La búsqueda del sabor nos trajo en esta ocasión a un restaurante único en el país. Hoy vamos a probar la cocina confort gourmet en corazón contento, un lugar que alimenta el alma y todos los sentidos. En este restaurante y galería, único en su tipo, la cocina confort y la decoración vintage se complementan entre sí, dando lugar a una experiencia para el corazón. La cocina confort básicamente es un platillo, un alimento que es de recompensa, de felicidad, que te transporta a algún momento en el tiempo, ya sea algo que viviste en algún momento o que quizá te hace sentir tan bien que te lleva de esa misma manera a ese sentimiento. El primer gran descubrimiento de esta noche es un corte poco común de encontrarlo en Colima, se llama picaña, generalmente utilizado en Brasil y vamos a probarlo en esta ocasión al horno, aunque también se estará ofreciendo al grill en este restaurante. Corazón contento, bueno, buen provecho. La decoración vintage crea un ambiente agradable, impersonal, la vuelve menos repetitiva y además comulga con esta cocina emocional. Además, Corazón contento recién estrena su nuevo menú de comidas, donde seguro encontrarás lo que más te gusta. Básicamente vamos a agregar alrededor de 20 o 25 platillos a la carta que ya teníamos en Corazón contento. Y bueno, lo mismo en el estilo de la cocina confort, ingredientes completamente conocidos, pero a pesar de ello, gourmet. Seguimos en esta búsqueda y vamos a probar en esta ocasión una pechuga de pollo marinada que está acompañada con champiñones naturales y además gratinada. Además viene con un aderezo de miel y mostaza. Así que vamos a probar este platillo aquí en Corazón contento. Independientemente del concepto novedoso y único, algo que los clientes agradecen en este lugar es el cuidado por los detalles. La atención es de lo mejor y los tiempos de preparación están dentro de los más rápidos de Colima. La búsqueda de este día concluye en otro espacio mágico de Corazón contento con este platillo que son los camarones empanizados con chicharrón acompañado con salsa de chile pasilla. Nos vemos en la siguiente búsqueda. ¡Suscríbete al canal!